Levanta barricadas en tu casa. Dado que las hormigas son diminutas, pueden encontrar miles de entradas diminutas que conduzcan hasta tu residencia. Algunas de estas son fciles de identificar, mientras otras solo se pueden descubrir cuando hay un desfile de hormigas que marcha por una entrada. Usa masilla. Sella con masilla las ventanas, puertas y cualquier grieta por la que que las hormigas se arrastren. Un beneficio adicional de hacer esto es un mejor control de la temperatura y cuentas MS bajas de Energa-ADEMS, es uno de los mtodos menos riesgosos cuando hay nios o mascotas. Azneas en las entradas sospechosas con sustancias disuasorias. Se puede esparcir sal y talco bajo puertas, cerca de ventanas y paredes a consciencia. La tiza desastre y el polvo para beb generalmente contienen talco y se pueden utilizar para crear una barrera para hormigas. Independientemente de que forma de talco utilices, ten en cuenta que hay preocupaciones sobre el potencial carcinógnico de este si lo respiras. Usa una mascarilla como barrera si te preocupa el uso ocasional. Aplica aromas y sustancias que a las hormigas no les gusten. El vinagre, el aceite de menta, la canela, la pimienta negra, la pimienta cayena, los clavos de olor enteros, y las hojas de laurel son todos ejemplos de lo que se dice que ha funcionado en variedad de afirmaciones. Sin embargo, algunos de estos kits sean perjudiciales para las mascotas e irritante para niños curiosos. Bloquea el paisaje. Las hormigas a menudo entran a las casas a traps de los arbustos cercanos, la vegetacin o los reboles que sobresalen. Para eliminar este problema, crea una frontera libre de plantas cortando o eliminando los reboles que sobresalen, la vegetacin que tiene contacto con tu casa y estableciendo un permetro de grava o roca. Considera los enfoques, del menos perjudicial al MS perjudicial. No solo será mejor para tu salud sino también MS amigable con el ambiente. Elimina el rastro de las hormigas. Una alnea de hormigas puede tratarse efectiva hirpidamente matando a las que vayan en la alnea y disuadiendo a las DEMS para que ya no contienen siguiendo el rastro. Se recomienda comenzar localizando el punto de entrada primero y crear una barrera inmediatamente, con una alnea de vaselina, cinta adhesiva con el adhesivo hacia arriba o talco, para que las hormigas que estna fuera dejen de usar la entrada. Luego, usa uno de los mtodos a continuacin para lidiar con el rastro de hormigas, sumerge una esponja en agua jabonosa. Simplemente pasa la esponja por el camino, recogiendo las hormigas. Enjugala la esponja y deja que las hormigas se vayan por el drenaje. Enjuaga y repite tanto como sea necesario hasta que haya eliminado todas las hormigas en el rastro. Roca el rastro con un limpiador multiuso o una solucin con cloro. Limpialo con una toalla de papel humedecida. Rociar el nido puede ser efectivo, pero debes asegurarte realmente de que le caiga a todas, de otro modo, si solo matas parte de la colonia, podrá animar a ciertas especies a establecer nuevas colonias, lo cual será contraproducente. Mata a las exploradoras. Las colonias regularmente mandan a hormigas solitarias a verificar si hay fuentes de alimento. Si ves a una hormiga sola pasando por tu mesa de centro, no permitas que regrese viva al nido. Le dirá la colonia donde derramaste el jugo de manzana. Si la exploradora regresa al nido y trae a algunos amigos de regreso con ella, están siguiendo un rastro de olor en una fila simple. A menos que estés preparado para darle estebo, mtalas a todas rápidamente. Saca a las hormigas ya metidas en tu despensa u otro espacio de la alacena. Debes utilizar un veneno atractivo para atrapar a las hormigas escabuldose en sus misiones de cacera de alimentos. El cebo ms comnes la mezcla de sidobrico o brax con agua y azcar, o azcar para repostera barra azcar glass. El sidobrico afecta a las hormigas externamente, al estar en la forma de polvo, semejante a la tierra del diatomea, e internamente, cuando se ingiere. Haz una mezcla de una taza de agua, dos tazas de azcar y dos cucharas de sidobrico. Espera a que las hormigas aparezcan. No atraigas a nuevas hormigas con el cebo porque podrá atraer a nuevas colonias una vez que haya un rastro, coloca el cebo junto a él, no encima, sino interrumpir su marcha hacia la casa. También lo puedes colocar en una parte segura de la despensa donde parezca que las hormigas estén con Greg 12. Si tienes mascotas o neos alrededor, mira la sección de advertencias abajo, pon el cebo en un tarro de mermelada. Enrosca la tapa apreténdola bien y esllala con cinta adhesiva. Perfora dos o tres pequeos agujeros en la tapa y unta el exterior con un poco de cebo sin veneno. Si te preocupa que el frasco pueda caerse y que se derrame el cebo envenenado, empaca ligeramente el interior con bolas de algodón. Puedes mezclar mantequilla de mantambín. Los antojos de las hormigas varan dependiendo de las necesidades de la colonia, a veces quieren dulces, a veces quieren algo aceitoso, entonces si proporcionas ambas cosas, aumentar la probabilidad de que tomen el cebo. Una vez que tomen lo que necesiten, quita todo el cebo. No quers atraer una colonia vecina. Considera usar un cebo de Brax casero. Usa una cucharada de mantequilla de man, dos cucharadas de azcar, dos cucharaditas de Brax y una cucharadita de agua. Luego, mezcla bien. Coloca una pequeña cantidad de esta mezcla en trozos de carton diminutos en donde las hormigas muestran actividad. Miracmo se mueven en manada y los llevan de vuelta al nido. Si las mata muy hirpido, intenta con una cucharadita y media de Brax. Quers que lleven la mezcla de vuelta y maten a la colonia y a la reina. Aspira las hormigas. Espolvorea un poco de polvo de talco o tierra de diatomeas para acabar con ellas dentro de la aspiradora y en la basura en donde te deshaz de ellas. Este segundo paso es importante para asegurarte de no proporcionarles a las hormigas un nuevo hogar dentro de tu aspiradora. Haz una mezcla de alcohol con, jam para platos y agua. Consigue una botella con atomizador, asegúrndote de lavarla muy bien, y echa MS o menos una cucharadita de alcohol con ni MS o menos una cucharadita y media de jam para platos. Luego, llena la botella con de agua dejando MS o menos una pulgada, 2,5 centímetros, sin llenar en la parte superior y círrala bien. Sacude la solucin hasta que empiecen a aparecer burbujas y entonces estar lista para rociarse. Debido al alcohol en la solucin, las hormigas se alejaron de ella. Consigue un fumigador de alcance profundo, MS conocido como Foyer. Se ha informado que matan a las hormigas por 6 u 8 meses, con el inconveniente de que es posible que tengas que salirte del lugar que se fumigue entre unas pocas horas y unos pocos das. Busca en el NEA las críticas sobre el producto y pregunta en las tiendas de mejoras para el hogar. Asegrate de saber el volumen del lugar que vas a fumigar. Si te preocupas por usar sustancias cúmicas potencialmente perjudiciales en el ambiente hogareo, este no es el enfoque para ti y no debe hacerse si tienes NEOS, cuyos sistemas inmunológicos todava estnen en desarrollo. Ubica el nido. Si puedes encontrar la fuente, vierte varios galones de agua hirviendo en el nido. Eso debe encargarse de la colonia entera. Prueba una solucin casera. Mezcla una parte de aceite de alcánfor con 9 partes de alcohol desnaturalizado, alcohol etlico que tiene un producto cúmico para evitar que los humanos lo utilicen. Virtelo sobre el hormiguero. Mata a la reina. La mejor manera de deshacerse de hormigas es destruir su fuente, la hormiga reina. Ella produce un gran mero de hormigas y al matarla, las exterminas. Puedes encontrar a la reina dentro del hormiguero. Es bastante tmida y se ocultar en el fondo. Este en todo no es recomendable si las hormigas son agresivas o pican. Coloca los alimentos en recipientes hermpticos. Esto también tiene el beneficio agregado de mantener tus alimentos MS frescos. Adems, si nacen bichos que hayan quedado en forma de huevo, se quedan atrapados dentro del recipiente, haciendo que sea fácil desecharlos y prevenir su estén sin por toda la despensa. Definitivamente vale la pena el gasto inicial para conseguir buenos recipientes de almacenamiento. Limpia todas las superficies. Las mesas y las mesadas deben rociarse con regularidad y limpiarse con una solución suave de cloro o vinagre. Ese consistente con turgimen regular de limpieza. Barre, trapea, y limpia con aspiradora regularmente. Mantén el fregadero limpio. Evita dejar platos sucios y agua estancada para que beban la hormiga si no pongas comida en el drenaje. Quita todos los residuos del drenaje del fregadero tan pronto como caigan. Pon el tazn de comida para mascotas en un tazn ligeramente MS grande. Agrega un poco de agua al tazn MS grande, creando una fosa alrededor de la comida para mascotas para que las hormigas no puedan cruzar fácilmente. Relnalo regularmente. Relnalo regularmente. Relnalo regularmente. DíAU de续 bilho.